Pantera Negra está en la casa Quemando fuego Rap el que soy porque doy lo que doy Rimo en hoy siempre voy Siempre voy cantando Adelantando rimas puras de la calle La pulenta techo cacha con estilo Y me manejo en mil temas Ni se imagina la wea que cantaría Pero me contengo Guardo mi granada Pa' mi el rap no es un hobby No vengáis con agilada Ni con mentira No me agrupo con weones Ni con soquete Toque en el paquete Solo hay fianza pa' lo vivo Mis proyectos son reales Pura gente seria Somos gente grande Años de diferencia guacho No te agrande Yo te saco el fallo Y no me callo Vos soy vacayo Pura mentira No me comparen con los giles Que solo ladran Y no registran Y andan sapeando Tengo mi lista Y al multipista Yo me acomodo Y de cualquier modo Te cuento algo Dejo el mensaje Que las estrellas Están cambiando en el universo Y se acaba el agua Y la comida Es la movida De los romanos Y su sistema Y sus manejos Chicos y viejos Pobres y ricos Todo se mueve Si te manejan Así que loco Limpia tu mente El ritmo corre Por mi cabeza Yo lo manejo De eso me quebro De la conciencia La inteligencia Son condiciones Pa' ser maestro De ceremonia Yo soy el don Y mi apellido LB1 La lumenes Desde la noche Hasta que amanece Y quedas locas A mi me toca A otros nada Por peca corta Por eso pierden Todos se entienden Este concepto Voy controlando Voy manteniendo Mira guacho Yo te saco el fallo Voy por allá Yo por acá Nada que hablar Las cosas mías Son cosas serias A vos te lleva el viento Y las mentiras Yo soy de acero Junto a los míos Dicen que los vicios Matan a los ríos Otros tienen puro frío Pero igual hablan Pero igual pelan Los diseñeros Los cocodrilos Es pura envidia Los chupas sangre Siempre te tocan el hombro Para mentirte Para bolsearte Para sacarte algo Para pedirte algo Después se hacen los ríos Creen que pasan piolas Y hacen un personaje Que nunca fueron Nunca lo hicieron Un falso sanarco Choro al peo Raperos amarillos Payaso y bolsero Todo tan vio Que la mentira Nunca la lleva Y que nosotros Somos la vena De la cultura callejera Es la verdad primera Jacob es mi bandera Mi corazón pantera Voy por la vida Y no por la muerte Cuidado con la calle Choro quepo Y perderte Después no hay vuelta Y la vida pasa El halo está en la casa Y en tu cabeza Primando en serio Con compromiso Fiel al estilo Mística y vida Hipocultura Ese es el pacto Mira guacho Yo te saco el fallo Vos por allá Yo por acá Nada que hablar Las cosas mías Son cosas serias A vos te lleve el viento Y la mentira Yo soy de acero Junto a los míos Mira guacho Yo te saco el fallo Vos por allá Yo por acá Nada que hablar Las cosas mías Son cosas serias A vos te lleve el viento Y la mentira Yo soy de acero Junto a los míos Apocalipsis Hip Hop Mastera Negra está en la casa Mastera Negra está en la casa Desde el agua machuco En esta era Mastera Negra está en la casa